bienvenidas y bienvenidos a media veinte punto uno. El canal del congreso cumple veinticinco años. ¿Usted ve el canal del congreso? Si no es así, debería hacerlo, porque ahí ocurren cosas muy importantes, pero también han ocurrido otras cosas igual de importantes en todos estos años. Sobre los grandes logros, sobre los retos que tiene este importante canal de televisión pública, es la entrevista con Eduardo Fernández, su director. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. Las organizaciones artículo diecinueve y R3D publicaron un informe en el que sostienen que el ejército mexicano espió al defensor de derechos humanos Raimundo Ramos y la comunicación que sostuvo con varios periodistas. Al respecto, durante la conferencia matutina del 10 de marzo y luego de ser cuestionado por la periodista Nayeli Roldán, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Secretaría de Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia no espían a opositores ni a periodistas. Nada más que le quede claro, nosotros no espiamos a nadie. No es el tiempo de los gobiernos neoliberales. Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor. En la misma conferencia del 10 de marzo, el presidente López Obrador también detalló los nombres de periodistas que recibieron dinero del gobierno de Enrique Peña Nieto y que ahora son, en la mayoría de los casos, críticos de su gobierno. Con Enrique Peña Nieto se oficializa el pago directo a periodistas y columnistas por su trabajo en los medios, además de financiar sus portales personales. Se tiene una lista de 36 comunicadores que recibieron entre todos mil veintinueve millones de pesos entre 2013 y 2018. El que más destaca por sus ingresos en tres sexenios es Joaquín López Dóriga, quien obtuvo en ese periodo más de cuatrocientos cuarenta y seis millones de pesos en contratos con el gobierno, siendo el de Peña al que más dinero facturó doscientos cuarenta y nueve millones de pesos a través de cuatro empresas. Durante un conversatorio organizado por la agrupación Reflexión Ciudadana y en el contexto de los 33 años de la jornada de oriente, el presidente del sistema público de radiodifusión del estado mexicano, Génaro Villamil, dijo que desde 1988 no había llegado a la cúspide del poder un gobierno que no tuviera que deberle al poder mediático su victoria, como ocurrió con Andrés Manuel López Obrador. Esto, a su parecer, le permitió al presidente crear un nuevo modelo de comunicación en el que se ha priorizado a las audiencias. En tanto, el presidente de la red de radiodifusoras y televisoras culturales y educativas, Fernando Sánchez Mejorada, dijo que efectivamente se está configurando un nuevo modelo de comunicación cuya base está en los medios públicos, con más producciones de calidad y una mayor relación con las audiencias, un modelo alejado de la lógica comercial que por décadas impuso Televisa. Desde entonces, desde 1988 a 2018, un arco de casi 40 años, no había llegado al poder político, a la cúspide del poder político alguien que no solamente no le debe nada al poder mediático tradicional, sino que además, los venció. Con un recorrido sonoro en recintos culturales de la Universidad Autónoma Metropolitana, mesas de análisis y espectáculos musicales, UAM Radio celebró sus primeros 12 años de vida. La transmisión especial se hizo conjuntamente con Radio IPN el pasado 10 de marzo. El rector general de la UAM, José Antonio de los Reyes, así se refirió a este aniversario. Son tiempos de cambio en casa y UAM Radio cambia con ella. En 2023, nuestra estación universitaria cumple 12 años de transmisiones ininterrumpidas con el reto de ofrecerte nuevos contenidos y nuevas formas de comunicar el quehacer universitario de todas y de todos. En UAM Radio hablamos de ti. Descarga la app y hagamos radio juntos. Gracias a Paulina Gómez y muchas gracias a usted y también, por supuesto, a nuestro invitado Eduardo Fernández. Eduardo, qué gusto que nos acompañes en este programa. Gabriel, me da mucho gusto platicar contigo, con tu audiencia, estar en la casa de la televisión universitaria, que es un orgullo y un prestigio. Así que te agradezco mucho la invitación para hablar de los 25 años del canal de televisión del Congreso de la Unión. Antes de que nos platiques algunos de los logros, retos y todo esto, a ver, ¿por qué no le dices a nuestra audiencia por qué debería de ver el canal del Congreso? Mira, yo iniciaría diciéndoles que aquel canal del Congreso que alguna vez estuvo en su imaginario ya se transformó. En algún momento, Porfirio Muñoz Ledo me dijo, ah, el canal del bostezo. Y le dije, no, ya no es el canal del bostezo. Me hacían otras bromas como diciendo, el canal del Congreso es una programación que yo recomiendo para los amigos que padecen de insomnio. Bueno, esa visión del canal ya no es más. Y te lo voy a poner en estos datos. El canal del Congreso sigue siendo una emisora especializada en temas parlamentarios, que miraba hacia adentro más que mirar hacia afuera, es decir, hacia los asesores legislativos y hacia los propios legisladores y no tanto hacia las audiencias, a la amplia audiencia. Y desde 2018 en adelante iniciamos un proceso de reconocimiento de que era necesario transformar la pantalla. Y pasamos de tener el 68% de nuestra pantalla, de nuestro aire dedicada a actividad legislativa, a tener hoy en día solo el 40% del aire dedicada a la actividad legislativa. ¿Qué hicimos con el tiempo que dejamos de transmitir actividad legislativa? Tomamos las agendas de las minorías, tomamos las causas sociales y las llevamos a la pantalla. De manera que las producciones propias del canal pasaron de 22% a 40% y esto nos permite tener en nuestra pantalla actividad de las juventudes, de la comunidad LGTB, de mujeres, de pueblos originarios, de protección al medio ambiente y desarrollo sustentable. Personas con discapacidad. Esa es la misión que hemos emprendido y que se ve reflejada en nuestra pantalla. Pues eso que nos dices es muy interesante porque efectivamente como que existe este prejuicio de que lo que uno va a ver es el discurso de los legisladores, las legisladoras, tratando pues de convencer sobre cualquier tema, pero siempre en ese tono político y sin embargo ha cambiado mucho el discurso. Ese es un punto relevante de la estrategia que tenemos. Los parlamentos no se explican solos y para un ciudadano que se acerca a los temas públicos, a la agenda pública, ver una sesión de canal del Congreso puede resultar complejo. Entonces hemos empezado a hacer varias cosas en esa ruta. La primera de ellas es devolverle sencillez a lo que siempre debió haber sido sencillo y que por algún motivo se volvió muy complejo de los discursos políticos. Y hemos hecho programas de televisión que buscan poner en lenguaje ciudadano el acontecer de las cámaras legislativas en formatos de información de 15, 20 y hasta 30 minutos en donde les decimos qué fue lo que pasó en la cámara. Imagínate una sesión en donde se debate algún tema y ocho grupos parlamentarios tienen que pasar a posicionar cada grupo parlamentario cinco minutos y después se abre el debate. Pues estás hablando de hora y media en el debate de un tema legislativo y asumimos que la ciudadanía y sobre todo los jóvenes no disponen de esa hora y media para estar sentados frente a la pantalla de un televisor. Entonces estamos generando este lenguaje ciudadano en las transmisiones del canal con formatos que buscan traducir y devolverle sencillez al lenguaje legislativo y el otro, la otra dimensión de la estrategia es hacer al representante igual que al representado. Algunos dirían es tratar de humanizar al legislador no me gusta la expresión pero tratar de entender que tanto el representante como el representado son miembros de una sociedad iguales y son alcanzables igual que lo eres tú o que lo soy yo y que entonces se deje de ver a la política como un asunto de iniciados, como un asunto de expertos, como un asunto de opinadores para propiciar una ciudadanía que debata, una ciudadanía que delibere sobre los temas de la agenda nacional. Sí, es cierto, es bajar los temas complejos que efectivamente son muy complejos en el Congreso de la Unión, bajar ese lenguaje político y como dices hacerlo ciudadano. De hecho yo he visto los cambios notables por ejemplo en los noticiarios que tienen todos los días donde se ha buscado aligerar toda esta información a la ciudadanía y al mismo tiempo como dices esa parte humana de estos políticos, de estos legisladores platican sobre sus trayectorias, sobre sus proyectos de una manera aterrizada y también programas por ejemplo en los que participan las y los universitarios, donde se utiliza un lenguaje pues mucho más juvenil con el fin de llegar a este tipo de audiencias. Yo te quiero preguntar algo también muy ligado a la primera pregunta antes de que vayamos al corte, Eduardo Fernández, en relación a, se decía pues que era el canal del aburrimiento, que ya no es así, lo que han procurado es cambiarlo. Pero también se hablaba que era un canal de censura, que no transmitían ciertas tomas, que solo cuando iba el presidente no movían la cámara. ¿Qué ha pasado con el propio lenguaje audiovisual en este terreno? Es parte de la, de lo que se le ha endilgado al canal sin que tenga una base certera. Yo te diría que ahora que estamos revisando en los 25 años del canal los momentos cumbres o importantes de esta historia, hemos encontrado muchas cosas que transmitimos en vivo, sin censura y sin cortes. Por ejemplo, el desafuero del hoy presidente de la república, cuando era titular de la jefatura de gobierno del Distrito Federal, se transmitió por las pantallas del canal del Congreso completa. Pero también tenemos incidentes como cuando el movimiento del Barzón entró a caballo al recinto legislativo con una demanda de arreglar el presupuesto para apoyar al movimiento de deudores. O también tenemos una transmisión histórica en cuando la tribuna de la Cámara de Diputados se autorizó que la comandanta Esther del Ejército Zapatista de Liberación Nacional estuviera en la tribuna y dirigiera un mensaje. Fue la primera que lo hizo y todas esas cosas están en el canal del Congreso. Hay otras que quedan como para el anecdotario. En el canal del Congreso hay imágenes de hace dos años y medio o tres, cuando a partir de una sesión de Congreso en donde al final de la sesión se cantan las mañanitas por el cumpleaños del presidente del titular del Poder Ejecutivo, los grupos parlamentarios levantan la voz diciendo que llamarán a cuentas al director del canal por haberlo hecho. Ah, sí, sí. Eso si quieres ahorita nos lo platicas porque ya tenemos que hacer el corte. Oye, yo recuerdo así muy rápidamente también todo este debate lo comentamos en un programa que tuvimos ya también con Eduardo Fernández de la ley Televisa, que estuvieron prácticamente toda la noche transmitiéndolos y quienes estábamos muy interesados en ese tema. ¡Qué debate! ¡Debate de altura muy interesante! Bueno, vamos al corte, por favor, no se vaya. ¡Qué gusto que continúe en Media 20.1! Estamos hablando sobre los 25 años del canal del Congreso, la televisora de las y los diputados, las y los senadores, pero que, nos decía Eduardo Fernández, se está convirtiendo en un canal, sobre todo, ciudadano. Por cierto, si usted quiere ver Media 20.1, lo puede hacer también a través de YouTube, también una vez que se transmite. Y también lo puede hacer a través de la cuenta de TV UNAM en Facebook. Y tenemos una repetición todos los sábados a las 9 de la noche, Eduardo Fernández, para que no se pierda este programa. Bueno, entonces, antes del corte nos estabas platicando del cumpleaños del presidente y de que ahí se generó algo interesante. Sí, los grupos parlamentarios alzaron la voz, señalando que había sido incorrecta alguna parte de la transmisión, pero esto es parte de la normalidad de la dirección de un canal legislativo. Déjame decirte que, cuando revisas la historia, en el año 2000, 2002, en una sesión 3 de la mañana, en una sesión al final, se refiere a que se recibió un escrito firmado por 410 legisladores pidiendo llamar a cuentas al entonces director del canal, Virgilio Caballero. Yo asumo, con esto es lo que quiero decir, no quiero establecer, por supuesto, ningún punto de comparación, pero lo que quiero establecer es que es parte de la normalidad de quienes han ocupado, en distintos momentos, la dirección general del canal del Congreso. Ahora me toca a mí, ya me tocó vivir este momento, y lo guardo como en el anecdotario de la dirección general del canal. El del cumpleaños. El del cumpleaños, sí, claro. Es que se publicaron notas periodísticas a propósito de todo esto, porque finalmente el canal del Congreso es un reflejo de, pues, parte de esta polarización, de esta visión encontrada de dos proyectos importantes. Sí, indudablemente es parte de la temperatura social, del ánimo social, pero también es un reflejo de la capacidad de construir acuerdos. Y el canal del Congreso nace en el 98, para regresar a los 25 años, con la llegada de la pluralidad a los recintos parlamentarios. O sea, nace cuando ninguna de las fuerzas políticas tiene mayoría suficiente como para tomar decisiones por sí sola. Y es cuando nace el canal del Congreso. Nosotros orgullosamente decimos que somos hijos de la pluralidad, y esa es un blasón que ilustramos con orgullo porque nos mantenemos en esa línea de la pluralidad. Hoy que estamos por cumplir 25 años, tenemos muchas cosas de que enorgullecernos no son en su totalidad o en exclusiva atribuibles a la actual administración del canal del Congreso, porque yo soy de los que piensa que se va sembrando, se van poniendo bases, y al final se va cosechando lo que se sembró en otras administraciones. Hoy, por ejemplo, el canal tiene mucho más que un canal de televisión. Tiene una plataforma de medios de difusión parlamentaria, porque tenemos tres frecuencias de televisión, tenemos radio Congreso, tenemos ocho canales de streaming propio y transmitimos eventos legislativos en cinco redes sociales. De manera que tenemos a disposición de la audiencia y al servicio de los legisladores muchas vías para difundir el trabajo legislativo. En el fondo, lo que pretendemos como difusores de la actividad legislativa es mejorar la percepción social que existe sobre el trabajo legislativo y sobre sus representantes. Y por ello tenemos tanto interés en traducir al lenguaje ciudadano lo que ocurre en las cámaras, presentar a los representantes como semejantes a los representados y de esa manera generar comunicación empática entre el emisor y el receptor y trabajar de manera relevante en que los legisladores no solamente sean emisores de mensajes, sino que también sean receptores de mensajes. Y por eso tenemos una oferta programática como la banqueta, como comunicación, que son modelos en donde estamos trabajando para que los jóvenes, sobre todo, emitan un mensaje de cómo ven ellos el país y los temas nacionales y los legisladores sean quienes reciban esa comunicación. Entonces nos sentimos muy satisfechos de este esfuerzo que culmina, diría yo, si me permites, con la muy venturosa función e integración del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal del Congreso en donde participan 11 destacados miembros de la academia, de los medios, de manera desinteresada y de manera honorífica en esto y que para la celebración de hoy, de estos 25 años, nos han dado la sorpresa de plantearnos la entrega dentro del evento de premios a las mejores producciones del Canal del Congreso. Mira, qué interesante, que es el propio Consejo. Durante 2020, 21 y 22, tomando en cuenta que el 20 fue un año prácticamente marcado por la pandemia, pero 21 y 22 ya hubo mucha actividad que estuvimos haciendo. El Consejo Consultivo estableció siete categorías, evaluó 37 producciones del Canal del Congreso durante esta etapa y, bueno, ya son públicos, pero déjame decirte, por ejemplo, que en la categoría de divulgación el Consejo Consultivo decidió otorgárselo a un programa que hace el Canal del Congreso con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección. Ah, como no, sí, lo he visto. Derecho a Saber se llama el programa y en la categoría de divulgación le dieron el premio a ellos. Y en la categoría de inclusión me comunicaron que hay un empate. Ah. El empate es entre vivas, libres y sin miedo, que es un programa que visibiliza la agenda de las mujeres y con un acento particular en la agenda de las mujeres en la calle, las que se manifestaron recientemente en Ciudad de México y que recorrieron las calles. Y el otro es un programa que se llama Consonantes, que se visibiliza la agenda de la comunidad LGTB y todas aquellas que se suman a este movimiento. Y son programas muy fuertes, con una carga de información y temas realmente muy relevantes. Pues felicidades. No te hubieras imaginado que estuvieran en el canal legislativo. No, la verdad es que no, ¿no? Por eso de ahí la invitación a nuestra audiencia a que vea el canal del Congreso. Ya para cerrar, que nos quedan unos segundos, Eduardo Fernández, ¿qué otras actividades destacarías sobre este aniversario o quizás alguna sorpresa que venga en los próximos meses? Mira, iniciamos las celebraciones, las vamos a mantener a lo largo del año. Iniciamos la celebración con un evento de integración con todos los colaboradores del canal. Yo siempre digo que yo formo parte, formo filas con un gran equipo de técnicos e ingenieros. Y entonces el día de la Candelaria nos organizamos unos tamales y estuvimos reunidos todos los integrantes del canal. Es que hay volteo, ¿no? Porque aquí está parte del equipo. Luego hicimos la entrega de reconocimientos a los caricaturistas políticos, a los caricaturistas que publican en medios nacionales, porque han formado parte de una serie que llamamos No Disparen, Soy Monero. Vamos ya en una tercera temporada y entonces las cámaras legislativas convinieron otorgarles un reconocimiento por su trayectoria. Junto con ese reconocimiento inauguramos una muestra en las rejas del Senado de la República con 52 cartones políticos que están presentados en la periferia del Senado de la República. Este evento, el grande, el del 16, el de hoy, en donde vamos a celebrar los 25 años con la entrega de los premios del Consejo Consultivo Ciudadano a las producciones del canal y la presentación de nuevas temporadas y nuevas producciones del canal. Y hacia adelante tenemos contemplado un par de sorpresas más. No te quieres adelantar. Tienen que ver con la comunicación digital. Ya. Ahí hemos avanzado muchísimo y estamos siendo reconocidos. Y ya vendrá la sorpresa próximamente. Bueno, pues nos encantará saberlo. Pues muchas felicidades a este gran equipo del canal del Congreso. Tuvimos la fortuna de conocer a este gran equipo por un programa que también hicimos con Mercedes Olivares, Medios y Democracia Digital y es un gran equipo de profesionales que hace, que entrega, ahora sí, ahora sí, cuerpo y alma a este gran proyecto de Televisora Pública. Pues muchas felicidades también a ti, Eduardo Fernández, y por supuesto a quienes han hecho a lo largo de todos estos años este gran proyecto. En efecto, te agradezco mucho, Gabriel, la invitación. Y sí hay que reconocer, Virgilio ya no está con nosotros, pero Leticia Salas sigue estando activa como una participante en los medios. Blanca Lili Ibarra también sigue estando activa. Guillermo Montemayor sigue haciendo producción. Y David Ruiz, que ocupó la dirección del canal de Maná Interina, también forma parte de esta historia del canal. Bueno, pues ahí tiene usted, vea también el canal del Congreso, se lo estamos diciendo desde TV UNAM, pero también siga viendo TV UNAM. Muchas gracias nuevamente, Eduardo Fernández. Por supuesto, gracias, Gabriel. Y muchas gracias a usted, hasta la próxima semana.